¡Dibujos brillantes! ¡Hola, hola mis amigas! ¡Bienvenidos a este tu canal! ¿Listos y preparados para un nuevo dibujo? Pues, ¿qué esperamos? ¡Manos a la obra! Antes, no lo olvides, si te gusta, dale like, suscríbete y activa la campanita. El día de hoy, haremos a Arenita junto a Bob Esponja, disfrutando de un día bajo el mar. Empecemos por el rostro de Arenita, con unas grandes mejillas. Para continuar, haremos su traje espacial. Hagamos sus brazos y los detalles de su traje. ¡Perfecto! La segunda mano... ¡Y listo! Ahora, con un gran círculo, su burbuja. En donde añadiremos una linda florecita. Ahora, la parte inferior. ¡Sin olvidar sus botas espaciales! ¡Qué linda nos está quedando! ¡Hora de añadir la base! Unas pequeñas ondulaciones y un gran óvalo. ¡Perfecto! ¡Empecemos a dibujar a Bob Esponja. ¡Boo! Para eso, necesitarás hacer sus ojos, su larga nariz y su segundo ojo. Ahora, sus mejillas redondas y rosadas con su boca. Para culminar, con líneas onduladas, hagamos su cabeza. Deja un pequeño espacio para su mano. ¡Wow! Largas y delgadas. Largas y delgadas. En la cual sostendrá una pequeña botella. Después sabrás de qué se trata. ¡Listo! Con círculos, añades la textura de su cuerpo. ¡Es hora de hacer su traje! Líneas rectas y completas con su pequeño cuello y corbata. Sus pantalones. ¡Listo! ¡Sigamos con sus piernas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sigamos con sus piernas! ¡Listo! Su pequeño zapatito. ¡Listo! ¡Listo! Y ahora, ¿qué nos falta? ¡Claro que sí! Su segundo brazo. Con el cual estará sosteniendo... Un aro Para hacer burbujas de espuma Así que, dibujemos nuestras burbujas Haz todas las que quieras ¡Listo! Podemos pintar Tomamos el piel para el rostro de nuestra arenita Pinta de rosa, amarillo, unas franjas anaranjadas y azul y sus botas grises ¡Me encanta! Para la base usa diferentes colores Yo usaré verde Un poco de azul Tal vez un poco de celeste Tú puedes usar tus colores favoritos Ahora rosado Un poco de azul Y pintemos a Bob Esponja amarillo en todo su cuerpo ¡Perfecto! No te olvides de sus brazos y sus piernas Con otro color Los círculos de su cuerpo Rojo y café Para su traje Y sus zapatos De color negro ¡Listo! Ahora pintemos nuestras burbujas Las mías serán Rosado Verde Y azul ¡Está listo! Espero que te haya gustado ¡Adiós!